Gira, gira, deja, en tus alas voy a estar, te voy a vivir en tu libertad Cuando me has montado el mundo, te miras al allá, gira, gira, deja, en tus alas voy a estar, te voy a vivir en tu libertad Ya estoy yo, si te atreveré e ir a soñar Cuando aparezco algo que te vuelvo a acompañar La, 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 no respondes mi o colors por que los sueños se hacen realidad Puedes ser una saluz Y andando donde quieras Puedes ser una señal Ser la posibilidad Y caer y llorar Y volverse a levantar Un año y veces Siempre vuelve a comenzar ¿Dónde vas? Puedes ser una saluz 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 Gracias.